Lo que tengo es verdad que me parezco y mucha mujer Se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y aguante los resabios y mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Veniendo muy hembra pa' llorar por un varón Y cantamos juntos Si Camayo fue su reina porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá cargo de conciencia pues fue linda la experiencia y también rico la pasé No hice, se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y aguante los resabios y mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un varón Que se alargue con sus gritos, sus insultos y sus vicios donde no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera, que le sirva de maneja y se lo borra a volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Me queda grande esta mujer No habrá cargo de conciencia pues fue linda la experiencia y también rico la pasé Si fue, se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y aguante los resabios y mamá Que yo buscaré, que me dé pasión Me siento que me apagó por un varón Me siento que me apagó por un varón